Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas noches amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos el día de hoy nos encontramos a 6 de diciembre del 2023. A estas alturas la mayoría de los ciudadanos en México ya saben acerca de la detención de Alfredo Jalife. Esto por una denuncia presentada por Tatiana Cloutier. Y resulta que Claudia Sheinbaum pues ya dio su punto de vista en torno a esta situación. También quien ya se pronunció a través de las redes sociales y con video fue Tatiana Cloutier, la cual pues señala lo siguiente. El 6 de octubre del año 2022 renuncié a la Secretaría de Economía de este país. Algunos meses después, es decir en diciembre del mismo año 2022, denuncié al doctor Jalife por difamación, calumnia y todo lo que se le agregue. Es interesante que hoy quieran asociar cosas que no tienen nada que ver. Este fue un proceso que como mexicana y como persona que ha cuidado su buen nombre, ha hecho todo lo posible porque no se difame y no se usen las cosas en contra de lo que no debe ser. Lo único con lo que cuento es con lo que he construido a lo largo y a lo ancho de mi vida. He cuidado y seguiré cuidando que a México le vaya bien y no tengo ningún interés más de reconstruir una mejor patria. He vivido con mi marido, con mis hijos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y ahí es donde he estado durante todo este tiempo. Los tiempos de la justicia, los tiempos de cómo camina la justicia en este país y en el estado de Nuevo León son los propios. No pongan lo que no es, donde no tiene que ser, y esto es lo que realmente ha pasado. Respeto el estado de derecho y acataré siempre lo que el mismo resuelva en favor o en contra de lo que tenga que resolver en este caso. Bueno, ese fue el primer video que sacó Tatiana Cloutier, hablando en referencia a la detención de Alfredo Jalife. Pero en las redes sociales, pues la verdad, yo les había dicho en un video anterior, que se iba a armar pues todo un tema de conversación. Hay personas que apoyan a la 4T, que se manifiestan en contra de la detención de Alfredo Jalife, otros que la apoyan. Es increíble cómo todavía siguen insistiendo en querer vincular los actos que se dieron a partir de una denuncia que yo puse versus el doctor Jalife en el año 2022 con la campaña de la doctora Claudia Sheinbaum. Nada más alejado de la realidad. Un acto que yo cometí, es decir, un ejercicio de la libertad por defenderme de una persona que ha abusado del uso de sus palabras, que ha hecho condolo y ha mentido constantemente diciendo que le he hecho daño al Estado mexicano. Hoy se quieren cubrir en la falacia de que esto es culpa de A, B, C o D. Soy responsable de forma individual de la denuncia que puse en diciembre del 2022. Es decir, ya hace un año. Es increíble que quieran inculpar a quien no le compete. Esto lo hizo Tatiana Cloutier, ciudadana, nacida en el Estado de Sinaloa, quien vive hoy en el Estado de Nuevo León y que en ese momento portaba simple y sencillamente el papel de ciudadana, esposa, madre, hermana y ya. No lo quieran vincular en donde no cabe. Esto lo señala Tatiana Cloutier porque ustedes, bueno, no se hicieron cuenta, en las redes sociales Mario Delgado salió a respaldar la denuncia que había interpuesto Tatiana Cloutier en contra de Alfredo Jalife. También, de la misma forma, Epikmén y Barra salió también a defender la postura de Tatiana Cloutier ante varios de los señalamientos en las redes sociales donde dicen que esto no ayuda a la campaña de Claudia Sheinbaum, que si así es en el principio, en pre-campaña, pues ustedes imagínense al final si logra ganar la presidencia de la República, que las personas, pues ya no se van a poder expresar en las redes sociales, ya saben, ¿no? Toda una campaña evidentemente relacionada con esta detención de Alfredo Jalife por sus dichos en contra de Tatiana Cloutier y tratándolo de relacionar con la campaña actualmente que tiene Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum ya respondió. Debería ser un asunto civil, opina Claudia Sheinbaum sobre la denuncia de Tatiana Cloutier a Alfredo Jalife. Podemos considerar que estas declaraciones, pues van en sentido contrario a lo que ha dicho Tatiana Cloutier, pues pudiera ser en cierta parte, porque Claudia Sheinbaum, pues no está descalificando que Tatiana Cloutier haya presentado una denuncia por las calumnias o la difamación que hizo en su momento Alfredo Jalife, pero sí deja muy en claro que esa no es la vía en la cual se debe de conducir estos actos. Aquí tenemos la publicación que habla en referencia a todo esto. La precandidata de la alianza, sigamos haciendo historia para la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum, se pronunció esta noche sobre la detención del analista político Alfredo Jalife, a consecuencia de una demanda interpuesta hace un año por la ahora vocera de la morenista Tatiana Cloutier. Esta denuncia se realizó en Monterrey, Nuevo León, debido a que en aquel estado la difamación todavía es un delito penal. La precandidata presidencial por la coalición formada por los partidos Morena, PT y Verde Ecologista señaló durante una improvisada entrevista con medios de comunicación, consideró que asuntos como la calumnia, la injuria y la difamación que todavía en algunos estados queda como delito penal, no debería ser penal y recordó que en la Ciudad de México y en muchos otros estados es un asunto civil, por lo que llamó a todas las entidades de la república a que quitaran eso de los códigos penales. Y aquí tenemos parte de lo que ella señaló en esta entrevista que le hacen en uno de los recorridos que realiza actualmente por La Nación. ¿Quién está dejando una narrativa donde en su posición como precandidata ya empiezan a... ¿Quién está dejando una narrativa donde en su posición como precandidata ya empiezan a hablarse de este tipo de detención, descortar la libertad de expresión y después de responder a usted? A ver, esto es falso. Fue una denuncia que hizo Tatiana Cloutier hace un año por difamación, por calumnia. La verdad es que Tatiana es una mujer impecable, entonces ella en su derecho puso esta denuncia. ¿Qué creo yo? Que lo referente a la calumnia, a la incuria, que todavía en algunos estados de la república queda como delito penal, no debería ser un delito penal en la Ciudad de México y en muchos otros estados, es un asunto civil, no es un asunto penal. Entonces, no creo que esto sea de carácter penal y en todo caso llamaría a todas las entidades de la república a que quitaran eso de los códigos penales y que fuera en todo caso un asunto civil. Yo siempre he creído en la libertad de expresión y también creo en que debe haber opiniones responsables, que no debe haber difamaciones. Y también, no por nada, pero me parece que si se presentó hace un año la denuncia en Nuevo León, en la Fiscalía de Nuevo León, pues ¿por qué ahora es que hacen esta detención? ¿Controlada por el PRI? ¿Fiscalía controlada por el PRI? Pues ya ustedes conocen la Fiscalía. Entonces, repito, es algo de Tatiana y no creo que el tema de la difamación deba ser penal. ¿Va a estar buscando? Y creo en la libertad de expresión. ¿Va a estar buscando en ese momento el tema de el proyecto para acercarnos? Pues sí, así va a ser, pero que la gente conozca la verdad, eso es todo. Y además Tatiana, pues también está en su derecho de defenderse. Pues ahí están las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum, que pues no apoya el hecho de que Tatiana Cloutier haya presentado esta denuncia como una denuncia penal y no civil en contra de Alfredo Jalife. O sea, en ningún momento está señalando, Tatiana Cloutier no debió haberlo denunciado, pero sí hace referencia a que fue excesivo una denuncia de carácter penal. Ahora, la pregunta es, ¿realmente Tatiana Cloutier lo hizo con esa intención? O sea, de denunciarlo en Nuevo León porque ahí sí está penado. Pues eso sobre todo sería el primer cuestionamiento, ¿no? Y también algo que llama la atención, si esto no amerita o no es un delito grave que amerite prisión, hasta donde yo tengo entendido, a lo mejor pues no soy experto en derecho, pero ¿por qué entonces la Fiscalía de la Ciudad de México ayudó a cumplimentar esta orden de aprehensión en contra de Alfredo Jalife? Si él no la, digamos, no la agredió en Nuevo León. O sea, eso es lo que llama la atención, ¿no? Hay varias incógnitas, le digo, este tema pues da para mucho. También vemos la publicación o el Twitter de Julio Astillero. Ir contra Jalife por la vía penal y encarcelarlo abre la puerta a demandas similares de opositores a la 4T. La propia Tatiana Cloutier podría ser acusada con razón o sin ella en función de su vocería, al igual que otras figuras de la 4T. Equivocación, abrir ese flanco. Y pues la verdad tiene la razón, ¿no? O sea, ¿cómo no van a comparar la campaña o el proceso que está viviendo actualmente Claudia Sheinbaum? Porque al final de cuentas Tatiana Cloutier es su vocera y ella está en campaña. Es evidente, como quiera que sea, que esto no le trae buena publicidad y no va a tardar, vean en qué momento se lo estoy diciendo, no va a tardar en aprovecharlo la derecha. Muy seguramente al rato mañana Xochitl Gálvez va a hacer algún comentario por la detención de Alfredo Jalife. ¿Y por qué? Porque actualmente Tatiana Cloutier es su vocera. Entonces, digamos, políticamente no se ve bien. Francamente no se ve bien por donde se quiera ver. Y también hay muchos señalamientos o con lo que, en el sentido del cual yo había hecho una crítica anteriormente, no detienen a Dóriga después de difamar a AMLO. No detienen al misógino de Salinas Pliego después de agredir a una senadora. No detienen a Loret por sus montajes. Pero sí detienen al maestro Alfredo Jalife, pues la verdad, independientemente de que sean dichos y que sean esas menciones o esos dichos en contra de Tatiana Cloutier, fueran, al final de cuentas, una difamación, pues realmente sí se ve excesivo. Es la verdad, o sea, de esa forma se ve y se interpreta. Pero bueno, vamos a ver qué más información basaría al respecto. Al menos en esta primera instancia, pues estamos viendo la postura de la doctora Claudia Sheinbaum, que dice que esta denuncia no debe haber sido hecha penalmente, sino por la vía civil. Pues amigos, esa es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente. Que pasen una excelente noche. Saludos. Bye, bye.